Hola, me llamo Verena García, tengo 16 años. Vale, bueno, ¿qué es lo que te está pasando? Tuve el COVID, el 20 o algo de octubre te lo detectaron, entonces ¿qué es lo que te pasa? Desde que me diagnosticaron COVID el 27 de octubre de 2020, empecé a toser, y desde octubre me he dejado de toser. Aparte de esa, tengo otras secuelas como muchas más personas, como dolor de cabeza, mareos, inflamación articular y otras cosas que van saliendo. La tos te viene cuando sabes que respiras, ¿no? Sí, más o menos. Como todavía no hay un diagnóstico claro, no se puede saber con claridad de dónde procede exactamente la tos. ¿Cómo ha cambiado tu dinámica en el día a día? ¿A la hora de comer? ¿Mi vida ha cambiado? Completamente. Poder ir al cine, ir con mis amigas, ir a comer, pasarme el día en casa, no puedo ir a clase, solamente me conecto online, y sobre todo, ya no puedo hacer todo lo que me gustaría hacer.